Hay colectivos que no han sido analizados, como pueden ser las personas institucionalizadas. Esta es una muestra de personas no institucionalizadas. Tampoco se han incorporado personas con problemas cognitivos, por lo tanto, más bien es un sesgo a la baja en esta estimación de costes. Tampoco se han incorporado los costes de cuidados en el hogar, que puede llevar asociado a estas enfermedades que hemos analizado.